De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Robustiva Así es, ya no hemos dado cuenta La maravilloso regalo que tenemos Todos esos dones Todos esos dones Que el Señor nos vino Nos regala con el Espíritu Santo Pero acuérdense Que no es para que engordemos No es para que nos llenemos de orgullo Y soberbia Porque hoy yo tengo Díganme que todos Yo los tengo todos Claro, los tenemos todos Pero señas que si yo actúo así Señas que no me han hecho efecto Porque estoy orgullosa y soberbia Todo lo contrario Con todos los dones que tengo Que tengo que ser más humilde cada día Ser más agradecido Más especial Más paciente Más perdonadora Que se note que esos dones Los tengo Y si no, ya sabemos cuál es el que nos falta Por ahí cuando estoy así Darle la inteligencia para saber El consejo La fortaleza Para dominarme El dominio a sí mismo Bueno, y hoy día Vamos a ver que Que tiene que producirse algo Ya que estos dones son Para el servicio de los demás No para tu propio servicio Para tu propio orgullo Y tu propio soberbia Sino que es para transmitirlo Para que se note Que esos frutos existen Y esos son los frutos Y vamos a ver hoy día Que este Espíritu Santo Que ya está Nos dé la luz Para que podamos entender Esa inteligencia que necesitamos Y que él está ahí pronto Que le digamos Ya pues, aquí está Yo te lo regalo ¿Sí? Te lo hago Que sea vida Y aquí vamos a ver En Gálatas Cinco Veintidós Lo que nos dice esta palabra En cambio Los frutos del Espíritu Son Amor Alegría Paz Tolerancia Amabilidad Bondad Fe Y dominio de sí mismo Palabra del Espíritu Los frutos del Espíritu Son Todo esto Se tiene que notar Vamos a ir viendo Uno por uno Un poquito Algunos Cada día más ¿Ya? Pero Sepamos pues Que el amor Con mayúsculas La alegría Es un fruto Que se note Ya va a seguir usted Con su alegría Esperanzadora En este minuto Sí pues Con la alegría Esperanzadora En este minuto Hoy Sí Hoy En este país Chile En este lugar Los vilos Mata gorda Hoy Aquí Sí Y tú En su lugar Sí En este país En este lugar La alegría Esperanzadora Y aquí lo dice la palabra No lo digo yo La tolerancia Tú me podrás decir Y hoy día Podemos decir ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué palabra? Tolerancia Hoy día Nadie se tolera Nadie se respeta Entonces Cuidámosle Señor Que no Que hemos recibido Este Espíritu Santo Así como a los apóstoles Los hizo salir Y rumpir Por todos lados Enfrentarse Con lo que los perseguían Si creyeron ¿Se acuerdan? Estaban borrachos Porque como era posible Que llenos de miedo Ahora estén Llenos de fuerza Y efectivamente Nosotros podemos ir Ahí En esta corriente Gracias a la renovación Estaban borrachos Del Espíritu Santo Que te transforma Que te da fuerza Pero en positivo No para destruir Y veamos Otro más La paz Entonces Pidámosle al Espíritu Santo Hoy día En manos de Dios Que se note Que los frutos Sean En la ayuda De los demás Que me ayuden a cambiar Que me ayuden a sacarme Con los frutos Del Espíritu Santo Con mi paz Con mi paciencia Me voy a sacar Todas esas piedritas Que tengo En la mochila Y que me hacen andar Arrastrando los pies Que me hacen andar Con el sueño fugido Que me hacen andar No mirando de frente Entonces Señor Hoy Ayúdame A que los frutos Del Espíritu Santo Se hagan vida En mi vida Para demostrarte Todo mi amor Que se abran las compuertas De los cielos Para aquellos que esperan En el Señor Que un torrente de agua Viva Nos inunde Llega a florecer Hoy nuestro corazón Somos tantos Los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia Nos traerá Tu bendición Limpiará las vestiduras Sanará los corazones No seremos más Más esclavos Del dolor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón En mi corazón Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que venga la lluvia Que venga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia 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 Que venga tu amor Que caiga la lluvia 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 Gracias por ver el video.